¿Qué tal amigos de Cursos Teddy? Es un placer estar con ustedes. Pues hoy les traigo un revisado, un unboxing un poquito rapidín porque pues bueno es un producto que ya se ha visto bastante pero pues bueno es un producto de una nueva vida más fit, más sana en lo cual Huawei ha hecho pues bueno ha implementado varias situaciones en estos tiempos o estas últimas temporadas Huawei ha hecho como que sus productos un poquito más estéticos más como para la vida fashion entonces pues bueno traemos dos productos que están muy acorde bueno que en realidad es un producto solamente que pues bueno traigo estas dos bandas o Huawei Band 8 que bueno es muy similar en funcionamiento a la Huawei 6 y la 7 pero que su estética ha cambiado ha cambiado bastante el grosor que ya tienen es muy pequeñito 8.99 milímetros o sea eso me encanta que esté muy delgada trae una curvatura un poquito más padre yo conseguí estas dos, bueno las adquirí y pues bueno hay otra que es verde y una que es negra completamente pero pues estas que yo creo que me parecieron las más indicadas que es una que es orange o estético orange, algo así y ya tenemos aquí pues las dos o los dos modelos que podemos nosotros observar vamos a abrir uno, miren me llama la atención un poquito el rosa que tenemos por esta parte entonces vamos a abrirlo el cual pues bueno se ve interesante a ver vamos a ver los dos traen lo mismo miren por ejemplo en esta parte te trae justamente que es lo que tiene la pantalla, justamente el monitoreo de oxígeno en la sangre ritmo cardíaco, te dice que tiene más de 10 mil modos de esferas o poderlas cambiar que ahí hay un problema porque están caras algunas o la mayoría pero a ver vamos a sacarla vean que bonita se ve, se ve bonita esta banda ahora vamos a dejarla aquí un momento y vamos nosotros a abrir esta parte que pues bueno aquí trae garantía trae también aquí en esta parte como tipo manual si vienen en español, en inglés, en otros idiomas viene aquí el cargador que en esta parte pues bueno es magnético y pues nosotros lo podríamos colocar así bueno sería así entonces ahí tenemos como para colocarlo con entrada tipo A USB tipo A y no trae nada más entonces a ver vamos a nosotros a poder quitar estas cosas y ver la banda me agrada bastante miren a ver vamos a quitar esto se quita así bonito miren la banda es rosa pero más allá de la correa que nosotros tenemos pues bueno está muy bonito este diseño color obviamente rosa pero como un plateado o algo así y que pues bueno podemos quitarles muy rápidamente la correa vean esto me encanta que se puede quitar la correa rapidísimo vean no batalla uno y colocarle una nueva está padrísimo entonces bueno a ver vamos a prenderla oh miren que bonito se ve aquí Huawei aquí la tenemos ya que se enciende la correa está muy bonita aparte creo que aquí trae miren vean en estas letras aquí trae Huawei se ve muy padre la correa está muy 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 bonita vamos a ponerle aquí modo español y me dice que pues la tengo que enlazar con mi teléfono y la enlazaremos con la aplicación Huawei salud entonces pues bueno pondríamos en esta parte pues les muestro cómo se enlazaría y pues bueno vamos nosotros a colocar aquí dispositivo un dispositivo nuevo a ver si no es tan complicado como luego otros dispositivos que como que tienes que estarlos buscando tienes como que hacer algunas situaciones de búsqueda bien exhaustivas pero pues bueno aquí al parecer es súper rapidísimo es muy 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 rápido se está conectando y creo que ya se conectó o sea no no tardamos nada en conectar la banda confirmar el emparejamiento a ver aquí se está emparejando me parece que es muy muy rápido esto o sea no es nada complicado me parece que si lo está haciendo rápido y pues bueno no tuve que como que hacer muchas situaciones de emparejamiento vean aquí en esta parte vean que fácil fue escanearla o bueno justamente como que sincronizarla a mi teléfono y vean la diferencia o sea es son son idénticas solamente que pues bueno con una correa también esta parte que es muy diferente la caja pues viene lo mismo que no hay ningún problema sobre eso que viene lo mismo entonces aquí me dice descargar paquetes actualización instalar lo que sea ajustes vamos a poner para que pueda escanear pues lo que uno bueno más bien tener acceso a todo permitir vamos a ponerle aquí también permitir pues listo ya tenemos aquí la banda configurada o bueno ya la banda con les voy a hablar un poquito de las especificaciones las especificaciones bueno el tamaño de la pantalla es de 1.47 pulgadas un grosor de 8.99 milímetros y un peso de 16 gramos o sea de verdad esto no pesa no pesa nada o sea se siente que no pesa nadisísima y aparte pues bueno nosotros vamos a tener que la batería se carga en 45 minutos que si es bastantito o sea no es muy rápido pero te dura alrededor de 14 días o 9 días depende de como lo estés usando con el always on display o sea que esté encendida completamente siempre la pulsera pues te va a durar mucho menos y lo cual que me gusta es que es compatible con android o ios con android pues tienes muchas más funcionalidades que puedes utilizar que con justamente la marca de apple o sea sus teléfonos que pues es diferente esto aquí ya teniendo la banda conectada justamente al teléfono pues bueno me puede dar varias situaciones que por ejemplo vean ustedes a ver vamos nosotros a ver notificaciones yo quiero ver las notificaciones que me lleguen notificaciones de pues a lo mejor de facebook de instagram o de whatsapp pero pues las podemos nosotros justamente activar a ver de gmail quisiera que me llegara de facebook de messenger instagram de whatsapp yo creo que serían las que me gustaría que me llegaran pero vean aquí tengo todas mis aplicaciones son miles y pues bueno vamos nosotros a a poderlas activar ya dependiendo de lo que uno quiera y bueno resolución de problemas no bueno esto no respuestas rápidas miren tiene respuestas rápidas que eso me hubiera gustado que fuera diferente como que integrado en otra en el otro apartado pero puedo agregarle aquí una respuesta rápida de algo que yo quisiera que eso está pues está bien vamos nosotros a ver que tiene análisis de arritmias y onda de pulso ah caray lo vamos a descargar se está descargando en lo que se descarga me gustaría decirles que tiene o mide el oxígeno en la sangre mide también el ritmo cardíaco y justamente con la aplicación pues bueno te va a ir diciendo cómo funciona o cómo estás tú de salud también bueno algo que me llama la atención es de que no contiene gps no tiene gps que pues bueno eso si no está como que tan padrísimo que no tenga gps pero pues lo utilizas justamente con tu teléfono y pues bueno ya no tendrías ningún problema a ver vamos nosotros a colocar aquí la banda que se siente se siente muy bien eh y nada o sea esto pesa este es un samsung watch 3 y pesa bastante y aquí a ver vamos a nosotros medir nuestro ritmo cardíaco y dice que tenemos 75 pulsaciones por minuto nos dice aquí a ver vamos nosotros a ir viendo miren tiene aquí la pantalla es buenísima o sea está está increíble la pantalla también nosotros si quisiéramos ah miren algo interesante es una lámpara es una lámpara que puedes tú estar utilizando y eso está padre a ver cómo nos salimos acá hacia el lado izquierdo también te va a dar el clima te va a dar un widget donde podrías ver el clima y donde puedes poner tu música si quisieras como que reproducir no entonces a ver ahí me está conectando y bueno aquí en esta parte ahora vamos nosotros a ponerla el brillo ahora vamos a ponerle un brillo ah vean no 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 esto está increíble increíble que puedas tener toda esta luminosidad de brillo o sea está padrísimo eso puede vibrarte ah aquí estoy encontrando está encontrando mi teléfono wow eso está eso siempre me encanta de todos los las pulseras o teléfonos modo noche a lo mejor si vas al cine aquí en configuraciones nosotros vamos a tener algunas situaciones que las esferas del brillo a ver pero es que quiero ver algo que había visto en un revisado a verla la presiono ahí puedo cambiarlo inmediatamente ya unas que tiene aquí como que preestablecida la presiono la presiono